Hola a todos, hoy día vamos a ver cómo instalar Ubuntu en una máquina virtual de VirtualBox para comenzar a trabajar. Bueno aquí tenemos VirtualBox, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva máquina, en este caso se va a llamar ROS Tutorials porque voy a hacer una serie de tutoriales relacionados con ROS. Y esta va a ser una máquina de Ubuntu de 64 bits, la memoria la voy a dejar en 1.5 GB, suficiente para mí, y voy a crear un disco duro ahora, voy a crear el por defecto, no me interesa, voy a crear un disco fijo con el tamaño que ya tiene por defecto. Ahora vamos a esperar a que cree la unidad del disco. Una vez creada la unidad ya tenemos que decirle a VirtualBox que instale nuestro sistema desde una imagen ISO. Bueno aquí ya tenemos la máquina virtual vacía, vamos a sus configuraciones y aquí tenemos que ir a la parte de almacenamiento. En almacenamiento tenemos que agregar un disco, en este caso es una imagen de disco, que ya la tengo acá ya descargada, esta la pueden encontrar en la página oficial de Ubuntu. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionar la imagen ISO, y bootear la máquina. Entonces acá ya tenemos nuestra página virtual, booteando desde el ISO que he descargado. Entonces esto es muy sencillo, alguna vez han instalado Ubuntu no hay que hacer casi nada, es muy rápido también. Muy bien, ahora está un poco lento tal vez porque lo estoy cargando desde un disco externo. Y ya hemos booteado en el LiveCV y nos va a dar la opción de instalar Ubuntu. Así que lo único que tenemos que hacer es instalarlo. Yo lo voy a instalar en español, pero con el teclado en inglés porque esa es la disposición de teclado que tengo. No voy a descargar las actualizaciones porque eso lo voy a hacer fuera del video para que no tarda mucho. Tampoco voy a instalar nada de esto, así que simplemente hay que darle a continuar. La primera opción es borrar disco e instalar Ubuntu, instalar ahora. Dice que si deseamos formatear los discos y sobre escribirlos, como no tenemos nada, le damos continuar. Entonces ahora nos va a pedir algunas configuraciones para continuar la instalación. Yo me encuentro acá en Bolivia. La distribución de teclado, en mi caso, para mi computadora específicamente, está en inglés. Así que yo voy a seleccionar el inglés. Voy a buscar por acá el inglés. Inglés americano. Si. Y le doy a continuar. Si ustedes tienen un teclado en español, tienen que configurarlo así. Está en español latinoamérica o en español. España depende de ustedes. No. En este caso, este se va a llamar. Ros. Mi. Mi. Mi máquina. El nombre del equipo se va a llamar. Ros virtual box. Ros virtual. Y. El usuario, la contraseña. Lo voy a dejar. Eh. Le voy a poner una contraseña. Eh. En este caso también es el Ros. No. Es muy corta la contraseña. Entonces le voy a poner Ros. Un, dos, tres, cuatro. Ustedes pueden poner cualquier contraseña. Y voy a hacer que la sesión se inicie automáticamente. Eh. Solo puede contener letras, números, gigantes o puntos. Entonces. Un sos virtual. Y le damos a continuar. Obviamente ustedes tienen que llenar. Con un poco más de cuidado. Su sistema. Si quieren personalizarlo. En mi caso. Es. Suficiente lo que puse. Entonces acá podemos ver ya la instalación de nuestro sistema. Ustedes pueden ver esta. Eh. Instalando y descomprimiendo los paquetes. y calcular el sistema. Y nos hace una página virtual por cómo está configurado el virtualbox. Eh. Está conectado. Mediante. Una red virtual. A mí. al internet se hace una conexión de puente automáticamente entonces no tienen que hacer nada si tienen el wifi o el internet configurado en su máquina, en el host el internet en la maquina virtual de virtualbox va a funcionar normal bueno ahorita está descargando algunos ficheros si entonces este va a ser el primer el primer video de una serie de tutoriales para poder desarrollar en ROS si entonces el primer paso para poder desarrollar en ROS es tener instalado el sistema operativo ubuntu ROS esta es la página ROS.org la versión con la que vamos a trabajar es esta de acá es Kinetic Kame que es la versión LTS eso quiere decir que es la versión estable y actualmente en Kinetic Kame a ver esto sería en la plataforma por defecto es Ubuntu y la plataforma es esta está disponible en Ubuntu Willy que es la 1510 y Ubuntu Xenial que es la versión estable entonces siempre se recomienda trabajar con la versión estable de tanto el sistema operativo como de ROS más adelante vamos a tener un video de introducción acerca de que es ROS así que no se preocupen pero lo importante es que ROS soporta todas estas plataformas para Ubuntu entonces tenemos para Xenial que es el Ubuntu 16.04 soporta AMD64 que es un procesador de 64 bits y 386 que es un procesador de 32 bits ARM HF que son procesadores ARM de 32 bits y ARM64 entonces esto de acá nos interesa porque la Raspberry Pi y algunos otros placas similares trabajan con ARM así que vamos a poder instalar ROS directamente usando Ubuntu bueno ya termino de instalar nuestro sistema operativo así que le damos a reiniciar ahora nuestro sistema va bueno ahorita nos está pidiendo que quitemos el medio que sería el el disco el disco de instalación en este caso como es un disco virtual nosotros lo único que tenemos que hacer es expulsarlo de acá entonces vamos a nuestro Zeta hacemos clic derecho bueno no se puede expulsar ahorita ok le damos a enter muy bien esto ya está reiniciando entonces ahora sí ya tenemos nuestro sistema operativo completamente funcionando así que vamos a darle un vistazo voy a ampliar esto en VirtualBox ustedes pueden darle a un ver pantalla completa con esta opción en View a Fullscreen Mode nos da una pequeña información que dice que vamos a entrar al Fullscreen que podemos volver atrás presionando Host F que es la ventanita más F pero va a haber una pequeña barrita así que no se preocupe bueno acá está nuestro sistema operativo ya para los que nunca han usado Linux este es un entorno muy sencillo de usar lo más importante es poder usar acá la terminal así que para entrar a la terminal ustedes pueden poner el botón de la ventanita y buscar acá la terminal vamos a escribir terminal y la tienen si otra forma de acceder que es mucho más sencillo es usar Control Alt T y pueden acceder a la terminal entonces acá ustedes pueden navegar ver que lo tienen que es lo que tienen en sus carpetas y comenzar a trabajar con lo que es ROS entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es actualizar su sistema y como van a actualizar su sistema con dos comandos muy sencillos lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios y eso se hace con el comando apt-get update entonces escribimos sudo apt-get update nos va a pedir la contraseña que acabamos de configurar que es en este caso los 1.2.3.4 como ustedes pueden ver acá nos va a actualizar los paquetes y para actualizar en realidad los paquetes esto solo actualizó los o sea solamente chequeo si es que hay paquetes que se pueden actualizar lo que tenemos que hacer es el sudo get upgrade y acá es donde va a descargar en este caso dice se necesitan descargar 68 megabytes de archivos esto lo voy a hacer offline para que no tarde mucho el video hacerle dan si y comienzan a instalar sus paquetes en la siguiente siguiente video vamos a ver como como que paquete tenemos que instalar e instalar de una vez el ROS así que nos vemos en el siguiente video voy a bueno si quieren cancelar pueden aportar control C bueno así que ya tenemos nuestro sistema operativo acá instalado ya tenemos todo para poder empezar a instalar los así que nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.